En el acuerdo que se había hecho en marzo, se estableció un porcentaje en cuatro tramos con dos cláusulas de revisión, una en el mes de septiembre y otra en el mes de noviembre y en función del impacto que está generando la inflación y como estaba la revisión del mes de septiembre es que la bancaria ha pedido al Ministerio de Trabajo que se convoque a las cámaras empresarias y actualizar esto para que tenga un equilibrio con relación a la inflación que va en este momento. Es decir que se busca que los salarios superen dicho valor de inflación. Ese es el objetivo, a veces en la discusión los últimos años ha alcanzado como para que se pueda discutir un porcentaje acorde a la inflación que se viene estableciendo por año, pero el objetivo del gremio lo ha dicho el gobierno, pero creo que las crisis que se presentan dificulta un poco para poder lograr una diferencia. O sea, nosotros preferiríamos no tener inflación y tener el sueldo más controlado y no con esto que tenemos un aumento equivalente a la inflación, pero sabemos que en la práctica la inflación lleva una ventaja que es muy difícil alcanzar. ¿Qué porcentaje se acordó y qué es lo que se pretende? Y nosotros acordamos un 60% en 4 tramos, todavía falta un 9% del mes de octubre, la bancaria está pretendiendo, seguramente en la negociación lo va a llevar a cabo de que se adelante ese 9% al mes de septiembre y después establecer un porcentaje en función de la inflación estimada para estos 4 meses que restan. Porque por más que baje un poco está calculado de acuerdo a lo que han proyectado los distintos sectores de que la inflación va a rondar arriba del 80%. Bueno, la bancaria lo que pretende es que no haya una pérdida del poder adquisitivo y llegar a esos porcentajes de manera programada, pero terminar el año con por lo menos el sueldo equivalente a la inflación que hubo durante el año.